Buenos días desde Playa Pesquero, a todos los clientes que nos están viendo. Esto es para todos esos que alimentan la dictadura, lucran con el dolor del pueblo cubano. Esta es la falsa, el supuesto bloqueo del supuesto embargo, para que sigan alimentando el régimen y ellos asesinando a tu familia. Por eso es que los extranjeros cuando llegan a sus países, dicen que Cuba es una maravilla, porque no entran a ver la realidad, la realidad del pueblo cubano. Esto es para ti madre de Cuba y padre de Cuba, que tienes a tu hijo que a los 7 años le quitan el yogur, la leche y que se acuesta. Muchos sin tomar nada, sin comer nada. Mientras el turismo en Cuba tiene de todo, los niños, los ancianos en Cuba se están muriendo de hambre. Mientras muchos defondados siguen abasteciendo al régimen castrista. Ese es el embargo de Cuba, pero el embargo del régimen contra el pueblo cubano. Mientras estos hoteles están llenos de comida y de fruta fresca, a ti, carretillero, te quieren quitar los plátanos, te quieren poner una multa. Mientras ellos con su falsa de bloqueo, te están bloqueando a ti, cubano de a pie, que tiene que matarte, que tiene que fajarte en colas para poder alcanzar un pedacito de pollo. Ellos gozan con el supuesto bloqueo, pero con el bloqueo que tiene el régimen de los castros contra ti, cubano de a pie. Esa comida que te quitan a ti, esa es la que se come el turismo en Cuba. Ese preso que está en Cuba por pedir derecho, por pedir libertad, esa comida es la que te quitan a ti. Tú, que defiendes lo indefendible, esa comida es la que te quitan a ti, asqueroso. Tú, exiliado, que te matas trabajando para poder mantener a tu familia, para poder mandarle 20 dólares. Esa comida es la que le quitan a tu familia. Madre, padre, abuelos que lloran porque sus nietos, porque sus hijos no pueden tomarse un vaso de leche antes de acostarse a dormir. No pueden tomarse un vaso de leche, de yogur, antes de acostarse a dormir. Esa es la que le quitan a tu nieto y a tu hijo. Tú tienes que comerte los huesos para poder vivir. Eso es para que se den cuenta qué cosa es un régimen. Eso es para que se den cuenta la falta de un embargo, de un bloqueo, que no existe el único bloqueo que hay, el único embargo que hay es el régimen de los castros en contra del pueblo de Cuba. Esa comida es de ustedes. Padre, abuelo, nieto, sobrino, primo, la familia se entera. Vayan a estos hoteles. Esa comida es de ustedes. Cómansela, porque eso le pertenece al pueblo cubano. Eso es lo que el régimen castrista le ha robado y le sigue robando al pueblo de Cuba. Yo no te voy a mandar a que te manifieste ni a que salgas a la calle, porque ya todo está muy claro. Tira la flor, tira el cartel y cierra la boca. Lucha, acción, lucha tu libertad, lucha tu comida, acción es lo que toca. Y sabes de lo que te estoy hablando, cubano.